¡Hey! ¡Ay Rockers! Yo soy Piña, y el día de hoy vamos a hablar de Mago de Oz y los Ex Mago de Oz. Y contrario a lo que se puedan imaginar, no hablaremos de pleitos o polémicas, todo lo contrario. Y si bien no se puede negar que algunas salidas han sido polémicas, en esta ocasión te demostraré que no siempre ha sido así. Pues hoy te enumeraré 10 veces que un Ex Mago ha regresado a Mago de Oz, ya sea para una colaboración en estudio o en directo. Juanma, Peri, Jorge Salán y más. ¡Comencemos! Número 1. Chema Empecemos este video cronológicamente, o sea con Chema. Para quienes no lo conozcan, él fue de los primeros miembros en entrar a Mago de Oz, aportando mucho en el primer disco, como guitarra solista y compositor. Aunque poco después se marcharía de la banda porque no se sentía muy cómodo. A pesar de esto, su regreso sería más pronto de lo que esperaban, Charlie el guitarrista solista saldría de la banda, pasando Carlitos a este puesto y Chema regresando. Solo que ahora como guitarrista rítmico, aunque una vez más saldría por las mismas razones, dejando en su lugar a Frank. Resumiendo, Chema tendría un periodo en Mago de Oz del 89 al 92 y regresando del 93 al 95. Pero ese no fue el único regreso de Chema a Mago de Oz. En 2003 haría un concierto especial celebrando los 15 años de la banda, en el que invitarían a Chema y Juanma. Una vez más, esta no sería su última colaboración, ya que la última se daría en la gira de despedida de José Andrea, allá por el 2011. Número 2. Tony Corral. Tony Corral fue saxofonista de Mago de Oz del 93 al 94 y saldría después de la creación del primer disco, porque no le era posible aportar económicamente como el resto del grupo. A pesar de esto, seguiría conservando una buena relación con los Mago, regresando a colaborar en algunos temas de Jesús de Chamberí. Número 3. Juanma. Ya lo mencionamos en el primer puesto. Él es Juanma Lobón, primer cantante de Mago de Oz, con un periodo de actividad del 88 al 95. Al igual que los exmiembros anteriores, saldría en buenos términos, regresando al igual que Chema en el concierto de 2003. A partir de este concierto, tendría una gran cantidad de colaboraciones en Mago de Oz. La segunda de ellas, sería haciendo coros en el disco en solitario de José Andrea, donde el corazón te lleve. La tercera colaboración, sería en ese mismo 2004, pero ahora en el disco Belfast de Mago de Oz, una vez más haciendo coros. Belfast, Belfast, Belfast. Belfast, 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 Belfast. En 2006, Mago de Oz lanzaría el disco especial de Belfast 2, en el que sería la última colaboración de Juanma con la banda, aportando con antiguas grabaciones, haciendo algunas grabaciones más e incluso afrontando asuntos legales junto a los Mago. A pesar de ya no colaborar con Mago de Oz, Juanma sigue considerando a Chus como un buen amigo. Jorge Salán es reconocido por muchos fans como uno de los mejores músicos que ha pasado en Mago de Oz. Su periodo de actividad en la banda fue del 2006 al 2008, y también saliendo en buenos términos. Su regreso sería dos años después, colaborando en el disco Gaia 3 Atlantia, en los solos de Diez Irae, Mi Hogar Eres Tú y Mis Demonios. Cinco años después, Mago de Oz estrenaría el Finisterra Ópera Rock, y aunque Jorge no colaboraría en este disco, sí lo haría en el concierto especial de Finisterra Ópera Rock en La Riviera, con la canción El que Quiera Entender, que Entienda. A la guitarra, un viejo conocido, seguro de vosotros, Jorge Salán. Y a la voz, alguien que también seguro. Número 5. Tony Menguiano Tony Menguiano fue corista de Mago de Oz del 2006 al 2007, y regresaría en 2010, siendo arreglista de coros en Gaia 3, Gaia Epílogo y Hechizos Pósimas y Brujería, además de colaborar en el Gaia Epílogo para Adiós Dulcinea, y una versión de Gimme 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 para un single de Gaia 3. Al igual que Jorge Salán, colaboraría en el disco y directo especial de Finisterra Ópera Rock, en el tema El que Quiera Entender, que Entienda. Número 6. Quisquilla Quisquilla fue teclista de Mago de Oz del 2000 al 2011, y saldría para marcharse a la banda Uróboros. A pesar de esto, un año después, tendría una importante colaboración en composición e interpretación, en Hechizos Pósimas y Brujería, para los temas H2OZ, Satanael y No Pares David Rock'n'Roll, además de salir tocando el acordeón en el videoclip de H2OZ. Número 7. Fernando Ponce de León Fernando Ponce de León formó parte de Mago de Oz del 2000 al 2010, y al igual que Quisquilla regresaría para colaborar en Hechizos Pósimas y Brujería, para el tema A Marcha das Meigas en La Gaita, y haciendo un cameo en el videoclip H2OZ como el conductor del noticiero PNN. Número 8. Sergio Martínez Sergio Martínez fue bajista en Mago de Oz del 2003 al 2004, aportando de manera importante en el mítico Gaia. En 2011 se uniría a la agrupación Burdel King, y aunque no era Mago de Oz, alternaba con los magos Chus Di Felatio, Frank, Javi Diez y Patricia Tapia. Pero eso no fue todo, en 2022 Sergio Martínez se subiría una vez más a los escenarios con Mago de Oz, pues en Al Abordaje Tour de Sevilla se encontraba dentro del público, por lo que Moja lo invitaría a subirse al escenario en Fiesta Pagana. Y aunque esta colaboración pasó casi desapercibida en redes sociales por las pocas grabaciones, fue el mismo Sergio quien nos dio este dato en la entrevista que le hice en abril de 2022. Número 9. Javi Diez Javi Diez fue teclista de Mago de Oz del 2012 al 2022, y si bien según algunos comunicados Javi sigue siendo miembro de Mago de Oz, ya no lo es, por lo menos no en los directos, ya en el estudio es otra cosa que veremos en próximos discos. Como ya lo mencioné, la salida de Javi de los escenarios fue en 2022, y su regreso sería ese mismo año para un concierto especial en la Riviera de Al Abordaje Tour, donde se subiría a tocar un par de temas. Javi Diez, ¿cuántas más? 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 Menciones honoríficas Como bonus tenemos a dos músicos, el primero de ellos Diego Palacio, el mago honorífico, que después de terminar su periodo en la banda, tras el regreso de Josema ha colaborado en coros, composiciones y los escenarios en innumerables ocasiones. En este bonus también tenemos a Salva, que aunque nunca regresó a la banda, fue considerado en algunas ocasiones para colaborar en los escenarios, pero Salva al estar retirado de la música rechazaría dichas invitaciones, quedándonos con la duda de cómo hubiera sido ese gran regreso a los escenarios de Mago de Oz. Número 10. Peri Como último puesto tenemos el regreso más reciente y también uno de los más inesperados, pues hace un par de días, para ser más exactos, el 14 de septiembre del 2022, Peri regresaría a colaborar en los escenarios con Mago de Oz, dejando sorprendido a más de uno, pues hay que recordar que Peri tendría un periodo de actividad en la banda del 2005 al 2011, saliendo de Mago de Oz para marcharse a la banda Uroboros y teniendo un pequeño choque de declaraciones con Chus. A pesar de esto se nota que se han podido limar asperezas, teniendo una gran colaboración que todos los fans amamos, en el poema de la lluvia triste y fiesta pagana en este al abordaje tour. Muy bien rockers, ahora ya saben que no todos los ex magos se van odiando a la banda, y que por lo menos 10 de ellos han regresado para alguna colaboración. Y aquí te dejo un recuento con los ex magos que más colaboraciones o regresos han tenido después de salir de Mago de Oz, donde podemos notar que el que más colaboraciones ha tenido es Tony Belliano, seguido de Juanma y Chema. Pero cuéntame, ¿qué ex mago te gustaría que regrese por lo menos para una colaboración más? Te estaré leyendo en los comentarios. Por último me gustaría mandarle saludos metaleros a Michael Arias, Adrián Gómez, Israel Hernández y Elda Elías. Recuerda que si tú también quieres ser saludado en un próximo video, debes dejar un comentario sobre cuál ex mago te gustaría que regrese o cuál ha sido tu regreso favorito, seguido del hashtag ex magos. Y sin más por el momento, ¡Hocón! Chau! Chau!